Voy con la primicia, un breve análisis y de inmediato mis compañeros, acá en la Quinta Pata, Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo. Señores, miren, se fue en banda la alianza de la senaduría de Omar Fernández. Danilo Medina lo vuelve a hacer. Le acaba de dar otro golpe bajo a Leonel Fernández. Pero esto tiene una explicación, señores. En la fuerza del pueblo, el plan B pasó a ser el plan A. Y esto que voy a decir, yo quiero que usted lo conserve incluso para su vida personal. Nada puede sustituir su autonomía. La fuerza del pueblo quedaba mejor posicionada políticamente, aún no llegando a ganar la presidencia, si conservaba su autonomía. Cosa que sacrificó cuando se comprometió con la alianza. Un compromiso que fue de una sola parte. Porque cuando usted comienza a abandonar sus cálculos primarios como partido autónomo y se centra en una bendita alianza, entonces todo lo que usted hace se ve comprometido. ¿Y por qué se ve comprometido? Simple. Porque si esa alianza se cae, usted habrá perdido tiempo. Y yo le voy a poner un ejemplo palpable con eso. Omar Fernández dejó de hacer publicidad política de su senaduría. ¿Ustedes creen que eso fue casual? Omar Fernández dejó de participar en medios. ¿Usted cree que eso fue porque a él le dio la bendita gana? No, señores. Eso tenía una razón de ser. Omar Fernández iba a reaparecer públicamente, ungido por la alianza. Y voy a dar otra primicia. Incluso un partido disidente del sistema iba a llevar a Omar Fernández como su candidato a senador. ¿Y qué partido? A pesar. El PRI. No, a pesar de la crítica en ese partido a la figura de Leonel Fernández. Pero todo se estaba preparando para proyectar a Omar Fernández como el candidato de la alianza. Y a última hora, Danilo Medina le saca la alfombra. Y tengo dos primicias sobre Danilo. Pero ¿dónde estuvo el gran error ulterior de la fuerza del pueblo? Lo voy a revelar en este capítulo al final. Pero daré una pista. Tiene que ver con la figura de Francisco Javier García. Bueno, es que yo no... Tú estás diciendo, Danilo, que vaya... Que la fuerza del pueblo debió ir sola. Pero ¿con qué estructura? El PLD lo que está sacando provecho es básicamente de su principal virtud, de su principal activo que tiene en el marco de esta alianza. Es que de cara a las municipales tiene los candidatos y tiene la maquinaria, la estructura, léase, quien mueve a los tigres, quien logra motorizar, ¿no? Motorizar, materializar los votos en el día de las elecciones. La fuerza del pueblo no tiene eso. La fuerza del pueblo no tiene estructura. Y Leonel Fernández, bien consciente de eso, dice, bueno, cójanlo todo. Por mí pueden candidatearse en lo que le dé su maldita gana. Déjenme la presidencia. Eso es lo que él quiere. Y eso es lo que está apostando la fuerza del pueblo a una alianza total. No le importa sacrificar las otras cosas. Y muy probablemente no le importa sacrificar a Simba. Y quizás puede entenderlo, Simba. Sabemos muy bien que la gente que está muy cercana en los círculos... Disculpa, Simba, Simba. Simba es Omar Fernández. Ok. El hijo del rey. Mufasa se llamaba. Bueno, el punto es que bien sabemos que en los círculos de poder generalmente tú sacrifica a quiénes. A los más cercanos. Tienes que hacerlo por mí. Tienes que hacerlo por mí. Entonces, eso a mí me parece que es lo que piensa Leonel Fernández. Y creo que está en ese sentido muy acertado. Sabiendo muy bien que el PLD lo que está sacando es provecho de eso. Por otra parte, Danilo Medina sabe en su fuero interno, y ya ni tan interno porque lo ha expresado más de una vez, que no le conviene la alianza. ¿Por qué? Porque a la hora de que, como pretende Francisco Javier García, que se oficialice todo tempranísimo y en todos los niveles, asimismo se irá perdiendo la fuerza, la ascendencia de Danilo Medina en el panorama político dominicano. Pero trascendió también, trascendió también que Julio Martínez Pozo, un asunto que le dijo a Uri Cabrán, muy comprometedor. El tema de Julio Martínez Pozo, que a mí me da la impresión de que está hablando Danilo Medina en este caso. ¿Qué te reveló nuestro infiltrado en RCC Media? No, eso fue una discusión que se dio en el aire sobre las alianzas. Uri Cabral tiene una posición muy cercana. Uri tiende a ser más ingenuo que Martínez Pozo, que no tiene nada de ingenuo. Hay que reconocer, Martínez Pozo, que es por la milla el mejor analista político de República Dominicana. Bueno, el punto es que se arma una discusión muy interesante, pero fuera del aire, supuestamente fuera del aire, a mí me parece que es uno de esos fuera del aire armados que se organizaban en la Z-101, y donde le dice Julio Martínez Pozo a Uri, Uri, es que tú tienes que entender que eso es como una agenda, no lo digo literalmente, pero eso es lo que se entiende, es una agenda, es algo personal que está llevando Francisco Javier García, como exponiendo al aire que ese es un caballo de Troya, y que es un caballo de Troya conocido por todos en el PLD, incluyendo por supuesto a Danilo Medina. Entonces, por ahí va el asunto, yo creo que al PLD no le conviene la alianza, Danilo Medina está conteste con eso, y sabe muy bien que mientras más temprano eso se concrete, va a perder espacios en el PLD, y bien sabemos que mientras más juntos vayan, mientras más temprano vayan juntos, uno de los dos se va a disolver, uno de los dos se va a joder, uno de los dos en estas elecciones se va pa'l carajo. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar antes de yo dar la primicia? La segunda primicia. Ahí entra algo personal ahí, güey. ¿De quién es la fuerza del pueblo? ¿Quién es la fuerza del pueblo? Leónel Fernández. Leónel Fernández presidente, mira las siglas, mira las siglas. ¿De quién es y quién es? Leónel Fernández presidente, son las siglas. ¿De quién es el PLD? ¿De quién es el PLD? De Daniel Medina, ¿verdad? Dani Boy. Entonces, esto de que soltaron en banda a Simba, a Omar Fernández, me parece más un capricho y un, digamos, un trofeo más de Danilo Medina. Porque de lo que se trata aquí es de que personalmente Danilo Medina aplaste a Leónel Fernández, desaparezca de la faz de la República Dominicana a Leónel Fernández, por una cuestión personal, de ego. Aquí no es de que yo quiero velar por los intereses del PLD que va a llevar a la sociedad dominicana a tener un mejor bienestar o que la fuerza del pueblo. El primero que sabe en este país que no va a ganar la presidencia es Leónel Fernández Reina. Es el que sabe porque ese partido no tiene estructura o infraestructura y no tiene todo lo que el PLD tiene. Pero Danilo Medina ya no tiene, digamos, la credibilidad o la esperanza que se supone que debe de pensar el pueblo dominicano. Entonces, como Danilo Medina ya está muy enfermo, a mí me parece, ojalá que no, no le deseo mal, pero ya siento como que está más allá que para acá, un pie más allá en el cielo que acá, creo que antes de irse, quiere ver aplastado y sometido a su voluntad personal a Leónel Fernández. Su último deseo. Sí, güey, su último deseo. Su último deseo. ¿Y cómo puede aplastar? ¿Y cómo puede ir aplastando a Leónel Fernández? Su último deseo no es una reconciliación. No, no hay nada, olvídate de que la reelección. Vete, Franja de Gaza, coño. A Leónel Fernández, a Danilo Medina le vale madre eso porque sabe que no va a llegar. Danilo Medina no llega al 28. Bien, antes que Anéodice su primicia, decir que Francisco Javier, para mí, es un doble agente, un triple agente, trabaja para los intereses de Danilo Medina, trabaja para los intereses de Leónel Fernández y trabaja para sus intereses, que al final es su misión última, o sea, lo que más le convenga a él. ¿Por qué trabaja para los intereses de Leónel Fernández? Porque Leónel Fernández sí quiere ser presidente, Leónel Fernández sí quiere ser presidente y la única forma en que él pueda ser presidente es con esta alianza. Ni con alianza. Ese es el interés de Leónel Fernández. Pero está más cerca, aunque tú no lo creas, está más cerca. Y por eso el mensaje de Francisco Javier cuando dice, sin alianza no ganamos, porque ese es el mensaje que dejó en el aire. El interés que él defiende, que trabaja para Danilo Medina, es que Danilo Medina no le conviene. Danilo Medina sabe que el PLD, el PLD como tal, no tiene posibilidad ahora. Y sabe que sí hay una remota posibilidad que llegue con la alianza, pero que llegue Leónel Fernández. Entonces Danilo Medina lo que dice, bueno, yo, que no ganemos entonces. Que no ganemos. Que quedemos con un porciento respetable para hacer un partido siguiendo siendo oposición. Ya yo estoy en conversación con Luis Abinader para que en su gobierno pues me ayude con asuntos de mis familiares y mis allegados, ¿verdad? Que ya están. Que me mantengan. Mis allegados que ya me están presionando como Peralta, que ya le está diciendo papá. Y Jan Alain ya le está diciendo, hey, ya. Si este hombre gana otra vez, nosotros vamos a tener que hablar todo. ¿Me entiendes? Entonces ese es el interés de Danilo Medina. Por eso vemos cómo sabotea a Abel Martínez contando con Francisco Javier. ¿Me entiendes? Entonces Francisco Javier es un zorro de la estrategia política. Ese error que cometió tirando dos mensajes diciendo, con la alianza es que ganamos. Ahí está trabajando para los intereses de Danilo Medina. Pero en ese mismo, para Leonardo Fernández, pero en ese mismo mensaje está reconociendo una debilidad del PLD que en los libritos de los asesores políticos es un error decirlo en el público. Ahí está trabajando para los intereses de Danilo Medina. Es un genio de esto, ¿no? Como es un mensaje, puede estar trabajando para dos intereses encontrados. Señores, miren, ya en la parte final. José Santos Maracayo. Tenemos a otro. En la parte final. No, en el final no. ¿Cuál fue? Sí, la parte final, la primitiva. Pero hay que contestarle a Maracayo porque ellos disparates. No, en otro corte, en otro corte me contestas. Señores, miren, el gran error de la fuerza del pueblo con este asunto de la alianza, radica precisamente en la figura de Francisco Javier. Porque si bien es cierto que él es pro-alianza, hay un aspecto que ellos no han calculado. Para que la alianza sea una garantía para la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo necesita que Francisco Javier internamente en el PLD esté dispuesto a enfrentar categóricamente a Danilo Medina. Y a mí me parece que Francisco Javier García, él como tal, no tiene urgencia de eso. Porque ¿qué le garantiza la fuerza del pueblo a Francisco Javier García si Danilo Medina, en ese choque, produce de cara a la figura de Francisco Javier lo peor? ¿Y qué es lo peor? Una expulsión del partido. Repito, la fuerza del pueblo necesitaba, señores, como garantía de alianza, o sea, que se dé la alianza sí o sí, que Francisco Javier García esté dispuesto a enfrentar de tú a tú a Danilo Medina. Y me parece que él no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque sería más lo que tendría que perder que la simple preservación de lo que ya tiene. No se trata de ganar más, no. Se trata de preservar el estatus que ya tengo y de no perder un ápice del mismo. Así de simple. Ahí estuvo el error de la fuerza del pueblo. Lógico, porque la fuerza del pueblo, no te hablo de las siglas, Leonel Fernández, presidente, dime, ¿quién respira ahí más que Leonel Fernández? Esta es la quinta pata, José Maracayo, Aneudi Santos, El Charro Ayatero, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y toda esa vaina. Gracias.